hola amigos y amigas bienvenido a la solución hoy vamos a mostrar acá como trabamos la pared porque yo no corte la pared, no corte la pared acá esta divisoria porque para que no me salga de la traba en los costados que es lo que más me importa cuando hay traba así mucho cuesta mucho entonces es mejor romperlo no cada donde va a trabar así que ahí véanlo y usando calandro véanlo como lo hizo como lo hizo Huguito está todo fríamente calculado y no lo voy a mojar esto porque si no sabe que se tuerce todo es muy complicado este ladrillito no compro nunca más nunca más pido bueno y acá la mezcla te quedó floja por el tema de que en la mezcla te quedó un poco blanda por el tema de que está mojada la arena un chiquitito es un montón un chiquitito es un montón vamos bien vamos bien bueno le vamos a aclarar acá el vídeo acá no lo mojé yo a ladrillo este por qué porque es muy difícil es muy es muy infinito te cuesta entonces mira ya le puse para anticipar la mezcla que vaya tirando y ahí queda mira pipí cucú queda como si supiera ahí queda como si supiéramos no te hace renegar si lo he hecho bueno llegamos a esta ladrillito a ver que este vuelve loco no te hace renegar pero como si supiéramos Muy buena idea la de Bruno, ¿eh? Arquitecto, ¿qué es eso? Se lo sabe todo. Se lo sabe todo, Bruno, ¿eh? Se lo sabe todo, Bruno. Se lo sabe todo a las mañas. Se ve que tiene experiencia en la obra. No se ha ocurrido nunca eso, la verdad. Bueno, acá no hay ladrillo común, común. Viste, este ladrillo nos chupa. Pero qué buena idea, muy buena sugerencia. Está bueno ese. Claro, te lo absorba al toque ese ladrillo. Muy buena idea. Siempre se aprende algo. Viste que acá, viste, nos les ha chupado un cachito, viste. Es como en la comida. Si te sale muy salado, le pone un pan y te absorbe. ¿El pan? Claro, le metí un pan. ¿En serio? ¿Qué me hubiese ahorrado? ¿Cuántas veces comí salado? Y te absorbe la sal, el pan. Otro dato que nos dan por acá es que, si te pasas de agua, le pones un ladrillo y chupa como al vallil recién cobrado. Bueno, es lo mismo que decía Bruno Sandoval. Sí, está bueno. Cambiando el hilo hacia allá. Recuerden que Huguito tiene el calandro para colocar el hilo. Calandro, calandro, calandro. Yo tengo que respetar qué ladrillo que tengo allá y acá. Bueno, lo controlo así como va bien, viste, acá. Tiene 20. Y acá hay una 20 y medio, o sea, pero no pasa nada. O sea, lo corregimos acá, hay 20 centímetros. Bueno, ¿por qué le pones 20? ¿Por qué marcas 20? Con la mezcla 19, 18 va 20 centímetros, tío. Para los que no sabemos nada, ¿qué es el 20 centímetros? Para la helada. Ah. ¿Qué mide 20 centímetros, Huguito? Esto mide 18. Ah, ahí está. El ladrillo. Más un centímetro y un centímetro. A eso quería llegar. 20. Tiene que tener la altura del ladrillo más 2 centímetros, que es lo que se pone de mezcla. Ahí está. Esa es la explicación que yo quería que llegue para que la gente entienda, porque los que no saben nada de construcción y quieren saber cuánto de mezcla le tengo que poner, cómo pongo el hilo, todos esos detallitos, ¿no? Bueno, ¿por qué acá lleva la mitad de un ladrillo? ¿Por qué no le pone un ladrillo entero? Tengo que trabá. Es más, es más la mitad, no es que tengo que meter acá. A ver. Ah, ahí está. Ahí está. Esa es la explicación para que sepa que de esa forma queda el ladrillo trabado. Indutido y trabado. Y de acá le metemos mezcla, ya para que se... Que todo esterizo. Ay, aguricio, no lo debilitas. No, por lo metes mezcla y qué mejor de eso. Ahí atrás. Bien sellado ahí. Donde rompimos, ¿no? Claro, queda más fuerte que si he pared. Viste que hay algunos albañiles que no le hacen esto. No, si le ponen un fierrito con concreto. Ah. Y ya se raja. Porque el concreto se raja, es quebradizo. Y esto no. Esto no se raja. Esto no queda bien adherido ahí. Es como si trabara. ¿Cómo si lo trabara? Es más fuerte, más resistente que poner entonces el hierro. Es donde el hierro le quiebra, le raja el material. Porque es muy poquito concreto que tiene. Puesto en todos los refuerzos se le raja. ¿Viste cuando unen las casas ahí, por ejemplo? Bueno, ahí se raja. Ahí está todo rajado, ¿ves? Como el ejemplo de acá. De acá. Ahí ustedes pueden observar cómo está todo rajado en la unión de la casa. Bueno, repetimos. En esta ocasión no está mojando el ladrillo porque el ladrillo es... Muy finito. Es un ladrillo muy finito y la mezcla está blandita porque ayer lo dio. No, ahora lo sabes, pero te perjudica. El del 8 te perjudica. ¿Por qué es ladrillo del 8? Muy finito, sí. Y la verdad que este... Por lo humedece, se te hace de costado. Tiene muy poca estabilidad. Como decía Bruto Sanobar, es muy alto y no tiene estabilidad. Entonces se te cabecea un ratito. Y si le paga al 12, no. El 12 boludo más bien, no pasa nada. Es como hacer la pared de Rafa con los ladrillos comunes. Sí. Ese también es muy complicado, ¿ves? Muy complicado levantarlo. Bueno, no. Mira, ¿quién va a trabajar sentado hoy, mira? Chupate esa mandarina eso. Chupate esa mandarina, ¿no? Cualquier trabaja sentado. Cuidado con el hilo. No, este hilo es el pedazo, el uso para allá, el uso para allá, el mismo hilo, ¿viste? Tienes usando el mismo hilo. El mismo ladrillo que te sirve de asiento. Claro, el mismo asiento. Miren, está medio marcado ese ladrillo ahí. Sí, ¿viste? Está bueno para partirlo en medio. Sí. ¿No te perjudica nada eso? No. No, bueno. ¿Sabes lo que después me va a costar? A mí me voy a poner el... Con la alta pared, los dinteles. O sea, pues yo tengo que... En la fila 12 tengo que hacer dinteles. 10 tengo que levantar. O sea, en la 11 van a dinteles. Y debo en la madera... Ahí va a ir más lento ahí. Y sí, y sí, y sí. Y sí. Y sí. Bueno, recuerden que Huguito no trabaja con ayudantes. Siempre, siempre la pregunta es... ¿No necesita un ayudante ese albañil? ¿Por qué trabaja solo, Huguito? Esa es la gran pregunta. Ya le vamos a responder. ¿Qué pasó? La gente quiere saber... Los que son nuevos, la primera vez que te están viendo... Quieren saber... Si no necesitas un ayudante. No. ¿No, Huguito? No. Mira cómo fría. ¿Quién trabaja sentado así, eh? Terrible. Bueno, en esta parte ya no se incrusta el ladrillo en la pared. Porque acá va a ir un ladrillo entero, ¿verdad? Sí. Comenzás con un ladrillo entero. Bueno, para aquellos que es la primera vez que están intentando o están estudiando para hacer albañiles. Bueno, eso que está colocando Huguito se llama junta. Yo lo aprendí hoy porque me lo dijo el maestro Bruno Sandoval. Huguito nunca me dijo que esa era una junta. Claro. ¿Abre una palabra nueva para vos? Para mí es una palabra nueva. La junta. Sí, uno nada por sentado, qué sé yo, lo sé. Huguito pensó que yo sabía y que usted también lo sabía. Pero si nosotros estamos comenzando en esto de la construcción, tenemos que saber que eso es una junta. Es la unión de ambos ladrillos. El ladrillo mide 18 centímetros de alto. Ah, sí. De alto. Y la junta, 2 centímetros hay que colocar. Sí, aproximadamente, estimativamente, porque no vamos a estar midiendo cada vez que uno. No, para eso tiene hilo, pero. Por eso tiene el hilo. Si se te fue un cachito, quedó más bajo lo corregimos. Por eso el hilo se pone a 20 centímetros. Ahí está. Sí, ya está. No se lo hace. No es para tanto. El hilo se pone a 20 centímetros. Sabemos que el ladrillo tiene 18, por ende, la junta va a ser de 2 centímetros. He aprendido la lección del día. Espero que usted también lo haya aprendido. Bueno, amigo, acá le dejo el tip, según mi señora, un tip, para que usted lo haga cuando, para que no le complique cuando está levantando pared. Y bueno, le decía más sencillo. A veces, Huguito, que está lleno de reglas, lleno de calandro. Una locura, para ser macana. Entonces, así no va a ser macana. Gracias. No se olvide de suscribirse, darle like. Y comentar. Ahí está. Nos encontramos en el próximo video. Gracias.